En Argentina se oficializó la entrega de un expediente de siete hojas sobre un hecho ocurrido el 2 de noviembre de 1972 a las 20 horas con 30 minutos sobre los cielos de Campo de Mayo en Buenos Aires, cuando un avión de la Gendarmería Nacional, modelo CETNA 182 con matrícula GN7E, monomotor cuatriplaza, que hacía un vuelo de instrucción nocturna sobre el área militar, tuvo un incidente en pleno vuelo con un objeto volador con forma de pera que tenía un color rojo en la parte superior y el inferior un color azul e incluso los testigos refieren de ventanillas muy luminosas de color blanco. Así nos afirmó la reconocida investigadora OVNI Andrea Pérez Simondini. El testigo mismo, el testigo principal mismo, que hoy es el comandante principal aviador Héctor Flores, retirado, después se recibió de abogado y hoy cumple funciones letradas en la Gendarmería Nacional. Se trató de un avistamiento que dura en total 40 minutos, de los cuales 12. Ese objeto acompañó el desplazamiento del avión y fue reportado por el segundo comandante, Ramón Héctor Flores, del Escuadrón Vuelo de Gendarmería, quien al recibir la autorización de la torre de control de Campo de Mayo, inició una aproximación ascendente para identificarlo y al acercarse a unos 12 kilómetros los describió como, presentaba en ese momento una forma casi esférica y bien definida, desapareciendo la luz azulada y el color rojizo del objeto fue tornándose más apagado. Para mejorar las condiciones de observación, se apagaron las luces internas y externas del avión. La aeronave se acercó hasta 300 metros del OVNI, momento en el que tuvo que virar hacia la izquierda para evitar una colisión a 1.600 metros de altura sobre la localidad de Campana, en Buenos Aires, viendo sus tripulantes tres luces blancas en el tercio inferior del objeto. Y ahí pueden ver, no solo la conformación general del objeto, sino tres luces por debajo y ellos dicen que hasta como una especie de ventanita. En la hoja 4 de este expediente se pide la opinión de su jefe inmediato, el comandante Alberto Tomase, jefe del Escuadrón de Vuelo, que dijo que ante la seriedad del elemento, así como su capacidad profesional y moral. Aceptó totalmente la versión de los hechos, por último viene su firma y sello. En todo momento continuó este reporte, mantuvieron contacto radial con Torre de Control, que minutos después les diría que esa luz estaba sobre ellos. Un documento auténtico según Pérez Simondini y que tiene una gran relevancia. Entonces él buscó a su jefe, también retirado, para que certificara que efectivamente la firma y el nombre de él eran de él y que el documento era válido y que lo que allí se había expresado era lo que había sucedido. Un expediente que estuvo por más de 40 años en los archivos de la Gendarmería Nacional Argentina, que es la Fuerza de Seguridad de Naturaleza Militar que cumple su misión, en el marco de la seguridad interior y apoyo a la política exterior, y que fueron entregados por uno de los oficiales de la provincia de Entre Ríos a este grupo de investigación. Un hecho trascendental, ya que desde hace un par de décadas no se tenía conocimiento de un documento parecido, así nos afirmó la investigadora Andrea Pérez. El archivo histórico de la Gendarmería Nacional en su sede central tiene el caso a disposición de la gente. ¡Gracias!